Venezuela concluyó un año de complejas tensiones políticas e inicia otro consolidando la estabilidad y el diálogo entre sus fuerzas políticas. Nuestro corresponsal en Caracas, Teófilo Griffin, nos cuenta en el siguiente informe cómo iniciaron el 2014 los socialistas y los opositores en esta nación sudamericana. Venezuela inicia un nuevo año con diferentes tareas pendientes. Por ello, alcaldes socialistas decidieron no perder un minuto y desde las primeras horas del 2014 emprendieron una ofensiva por la limpieza de la capital, Caracas. Mientras las caras más visibles de la oposición venezolana salieron rumbo a Estados Unidos, Europa y las Islas del Caribe. Entre ellos, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, la diputada María Corina Machado y el coordinador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, según ha publicado la ministra de Información a través de su cuenta en la red social. 27 nombres se detallan en la lista, que además incluye a periodistas y empresarios que son considerados voceros y financistas de la extrema derecha nacional. Esos bichos son gringos y son unos traidores. Esos prefieren a los gringos que pasar su ropa aquí en Venezuela. Los opositores reiteradamente son acusados por los socialistas de viajar al exterior en búsqueda de un apoyo internacional para desestabilizar este país. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, recientemente aseguraba que Enrique Capriles y el parlamentario opositor Richard Mardo viajaron a Estados Unidos para reunirse con Óscar López Colina, cercano de Capriles y acusado por el gobierno de Venezuela de presuntos hechos de corrupción. Ahí es donde ellos hacen sus reuniones y es donde le dan los dólares para que atente con la estabilidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y todas esas cosas son factores que la inteligencia de Venezuela tiene que estar pendiente de ellos. Mientras el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió el año en la Plaza Bolívar de Caracas junto a miles de seguidores, a primeras horas del nuevo año también el mandatario firmó unos 100 indultos para privados de libertad y anunció un nuevo programa social para la protección de los animales, la llamada Misión Nevado. Teófilo Grifin, Telesur, Caracas, Venezuela.